La semana pasada, usted ya lo sabe, seguramente nos sintió a través de su aparato televisor, tableta, ordenador o en las redes sociales. Hablamos en un recorrido periodístico de San Luis Potosí de Michoacán, de Querétaro y el estado de Guanajuato. Y en esta ocasión estamos haciendo un recorrido, despegamos en Veracruz, sobrevolamos Puebla, Guerrero y estamos actualizando nuestra entidad, nuestra entidad que es el estado de México. Es una entidad donde no habrá elección para gobernador, pero sí es muy importante porque habrá elección en este 2021 de diputados locales, de diputados federales y también de alcaldía. Mi querido Pepe Alam, paisano, te mando un fuerte abrazo. Feliz Año Nuevo, gusto en saludarte. Muchas gracias, Gustavo. Me da gusto saludarte y estar siempre, obviamente, en la televisora de los mexicanos. Mi querido Pepe, ¿cómo ves este año que es fundamental, de acuerdo a los resultados de cómo le irá Alfredo del Mazo Maza, para la elección que viene, que es la elección para cambiar gobernador, repito, no este año, y después la preparación al 2024, donde hay una elección federal de cambio de presidente. ¿Cómo vislumbras política, electoralmente hablando, este año 2021 que está comenzando? Es un año muy complicado e importante para las diferentes fuerzas políticas. Hay que tomar en cuenta que hay también nuevos partidos políticos de los cuales los resultados en esta contienda, pues, dependerá que mantengan o no el registro. Enfrentarán diputaciones, elecciones de diputados federales, elecciones de diputados locales y presidentes municipales. Obviamente, también se estará jugando la renovación del Congreso local en el Estado de México, que a la fecha, pues, es mayoría de Morena y sus aliados legislativos. También, pues, el partido del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el PRI, tendrá que, pues, crecer. Ha vivido un escenario complicado, sin embargo, también logró sacar acuerdos importantes, como el tema de la cuenta pública, el presupuesto de egreso. Pero también es un año importante para el gobernador, Gustavo. Hay que tomar en cuenta que él, desde que llegó a la gobernatura el 16 de septiembre de 2017, se enfrentó, o sea, aquel sismo del 19 de septiembre que fue muy complicado, no solamente para el Estado de México, para entidades como Oaxaca y la propia Ciudad de México. Y ahí, al siguiente año, el 2018, pues, se enfrentó a un proceso electoral que su partido lo sacó de la presidencia de la República y que en el Estado de México prácticamente dibujó un nuevo escenario electoral donde Morena se posicionó en los municipios más importantes, en la Cámara de Diputados. Y para el 2019 también se estaba acomodando en un ejercicio de gobierno donde sacó algunas cosas. Y viene el 20, donde también ya proyectaba asuntos importantes, obra pública. Y, pues, viene la pandemia mundial que le genera, pues, otra serie de acontecimientos que tuvo que adecuar el presupuesto, tuvo que implementar una estrategia de salud. Y, obviamente, este 21 tiene que ser el año de consolidación también de su propio gobierno tomando en cuenta este escenario que te planteo. Querido Pepe, algo que le festejan muchos al creo del mazo es no haberse peleado con López Obrador. A ver, es natural que el gobernador del Estado de México se convierta en el candidato natural a la presidencia de la República. Ya vimos lo que pasó con Peña Nieto, antes con Montiel. Pero el gobernador ha sido institucional, ha sido un hombre que está haciendo política de calidad. Algunos dicen exagera porque fácilmente se le podría golpear políticamente hablando de López Obrador. Pero no, él ha decidido la vía de la mano izquierda, la vía del respeto. Y yo digo que le han servido a los mexiquenses. Voy a poner un ejemplo. Peleados no tendríamos tres y ya está a punto de inaugurarse el tren. ¿Tú qué opinas de eso? Como analista. El proyecto del tren Interbuano México-Toluca era uno de los proyectos más importantes que estaba en riesgo cuando llegaba el presidente Andrés Manuel Pasador. Otro era el proyecto aeroportuario de Texcoco, que finalmente se llevó a cabo en Santa Lucía, pero pertenece al Estado de México. Y también hay que decir que estas voces críticas no solamente señalaban al gobernador Alfredo del Mazo, y también le han dado resultados a otros gobernadores fristas. Recordemos el caso de Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, o aquí muy cerca del Estado de México, Omar Fayad Menés, el gobernador de Hidalgo, quienes apostaron con una buena relación con el presidente Andrés Manuel Pasador. Les ha dado resultados importantes. Tú has platicado con el gobernador Murat, has tenido la oportunidad de ir a Hidalgo, y son diferentes los proyectos de infraestructura que ha llevado a cabo el presidente López Obrador, incluso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha estado cerca de Omar Fayad en más de diez eventos que yo recuerdo poniendo en marcha obras de infraestructura. Incluso en diciembre pasado en el Estado de México vino Arturo Herrera, secretario de Hacienda, e inauguró un puente cerca del aeropuerto de Toluca. Esto habla de que el ejercicio de estos gobernadores del PRI, pues, les dio resultados. Pero también, Gustavo, aun cuando han sido enérgicos y muy críticos los gobernadores de Acción Nacional también, cuando han apostado por la buena relación, es el caso de Francisco Servién de Querétaro, o el caso de Martín Orozco Sandoval de Huascalien, de García de Cabeza de Vaca de allá del norte. De Maurica. Exactamente. Entonces, recordemos también el caso de Enrique Alfaro de Jalisco, que cuando quiso ser en México, pues, tuvo resistencia del gobierno federal y tuvo, no tuvo de otra más que recomponer la relación y apostar por una situación de diálogo y de consensos como dijo Alfredo de Mazo. Querido Pepe, no podría ser peor escenario para municipios como Nesa o Ecatepec, donde el hacinamiento es el común denominador. Es decir, en poco territorio, muchas personas. Y nos están repitiendo en este inicio de año, sana distancia, sana distancia, pero ahí permiten el término que es prácticamente imposible. Y hay que decirlo, el Estado de México es disímbolo, inequitativo, injusto socialmente. No todo es Huixquiluca, no todo es Toluca, no todo es Metepec. Y en estos municipios populosos, muy populares también, la cosa se complica. Por ejemplo, Ecatepec es una de las zonas de mayor contagio del planeta. Así es, pues, es que los presidentes municipales se enfrentaron a una situación, por un lado, la poca responsabilidad de los habitantes, y por otro, sí faltó una determinación más contundente de los presidentes municipales en el manejo de la pandemia del COVID-19. Ecatepec se manejó hasta el cierre de año como el primer municipio con más alto número de contagios y de muertes. En segundo lugar, pues, Mezahualcoyotl también se colocó en esta posición. Y además, son municipios que mucha gente trabaja en la Ciudad de México y se transportan en el metro, en el tren suburbano, y de alguna manera no tienen el cuidado. Los migros que son reducidos, tú los ubicas muy bien. Y es imposible también que todo el día tengan el cubrebocas o que haya medidas de cita de seguridad. Además, las condiciones de pobreza que se vive en ambos municipios, este Gustavo, también hacen pensar a la gente de manera un poco distinta y no los justifico en su forma de actuar. Sin embargo, también el presidente de la Ciudad de México abonó a este sector de la población a decirles que el cubrebocas no era necesario en todos los casos, a mandar señales inequívocas, incluso reforzadas por los autoridades de salud del gobierno federal. Esto me parece que abonó a ese clima de poca prevención. Y además, los hospitales de zona tanto del Estado de México como de la Federación que se encuentran en aquella región, saturados al 70%, 75% al cierre de año. Me parece que también es una oportunidad para que los habitantes evalúen este desempeño de las autoridades, el Catepec gobernado por Morena, un municipio muy importante, y el Zahualcóyotl gobernado por Juan Hugo de la Rosa, un alcalde que ganó por el PRD y después se hizo independiente. Mi querido Pepe, el gobernador Alfredo del Mazo Maza se está jugando mucho en el 2021 y como le vaya a él, nos irá a nosotros. Entonces, yo creo que lo que podemos desearle es que se vaya bien al gobernador, que tenga buen enlace en Palacio Nacional, que haga un buen trabajo Ernesto Némer Álvarez, que tenga relación con los diputados federales, que tenga relación con los diputados locales. Es decir, ahora sí que, lógica elemental, que le vaya bien para que nos vaya bien a nosotros. Así es, bueno, siempre es deseable que a los mexiquenses nos vaya bien y que la relación política de los tres niveles de gobierno sea acorde para que se traduzca en diversos rubros de gobierno. Sin embargo, yo creo que el elemento más claro que se verá será por ahí de septiembre, quien domine la Cámara de Diputados del Estado de México, porque la renovación de los ayuntamientos, si bien es cierto que se vota este 2021, pues el ejercicio del gobierno se da a finales de año, sería en 2022 cuando iniciaran las nuevas administraciones municipales. Sin embargo, la Cámara de Diputados será por ahí de septiembre, cuando se renueve, y el gobernador también requerirá un operador político que se encargue de llevar a cabo la relación con las nuevas fuerzas políticas, sea como sea el resultado, Gustavo. El coordinador de los diputados locales del PRI es un personaje que opera, que dialoga, que negocia el presupuesto, que habla sobre la cuenta pública, que habla sobre las diversas iniciativas de gobierno, y en este ejercicio, pues Miguel Zamora Peralta, quien es el coordinador de los diputados locales del PRI, fue un experimentado político que sacó todos esos temas, pero no así habrá que ver qué perfil es el que manda el gobernador, ya sea de forma plurinominal o a participar en una elección de mayoría. Pues querido Pepe, aprecio mucho tu participación, contigo cerramos 15 días de un recorrido periodístico por San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Hidalgo y nuestro querido Estado de México, al igual que Guerrero. Te mando un abrazo con cariño, te deseo lo mejor de la vida en este 2021, mucha salud en primer lugar, y bueno, pues vámonos para adelante porque los mexiquenses siempre, siempre nos distinguimos por no echarnos para atrás ni para agarrar vuelos, como dicen por ahí. Y gracias a usted por su sintonía. Le recuerdo que aquí estamos sábado a sábado en punto de las 10, al igual que los lunes en punto de las 22 horas tiempo del centro de la República. Gracias a todo el equipo de la Agencia Mexiquense de Noticias y Mexiquense Televisión. Un saludo, buenas tardes, noches, todavía aunque estamos ya en enero, feliz año nuevo. Cuídense mucho, pasenla bien a Dios. Agencia Mexiquense de Noticias y Mexiquense de Noticias y Mexiquense.